Ya estamos en línea con el dirigente del PITCNT, Fernando Pereira. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Un gusto estar con usted, como siempre. Gracias por este tiempo. Fernando, la impresión que tenemos de afuera es que la conflictividad puede llegar a términos más duros en las próximas jornadas. Se ha señalado, además, por algunos de los integrantes del PITCNT que están en condiciones de seguir ocupando supermercados. Por ejemplo, se anuncia la posibilidad de un paro general en los próximos días. ¿Cuál es el estado real de situación? Bueno, el estado es de una negociación salarial y de general de los consejos de salario muy estancada. Apenas se han llegado a acuerdos en 10 de los 150 grupos. Claramente nosotros hemos ubicado la prioridad en aquellos trabajadores que están por debajo de los 14.000 pesos. En particular hemos hecho énfasis en los trabajadores de los supermercados, de las tiendas, en los trabajadores rurales. Hemos planteado la necesidad de que en esos sectores la posición de las cámaras empresariales ha sido muy dogmática. Ha hecho planteos reivindicativos propios de 10 puntos donde solamente le faltó uno que decir lo mejor sería que el sindicato no existiera. En el sentido de la pérdida de los derechos adquiridos, es decir, la caída de la ultraactividad, los descansos semanales, las situaciones laborales internas. Entonces, cuál sería el protocolo para efectuar una medida de movilización, es decir, reglamentación de las movilizaciones. En ese clima es que ha comenzado una negociación muy dura en los supermercados. Nosotros hemos planteado con serenidad y con racionalidad, como usted nos conoce, que ese sindicato no está solo. Que si se piensa por parte de las cámaras de supermercados que esta es una confrontación mano a mano entre los supermercados y los trabajadores agremiados en jueces o en particular en los supermercados, que está equivocado. Y de hecho, como nosotros no estamos para el bla bla bla, sino para la acción, hemos empezado a coordinar acciones que ojalá no sean necesarias tomar con el resto de los sindicatos de la alimentación, con el sindicato bancario y con la central sindical. Y hemos dicho, sin soberbia ninguna, que en la actualidad el movimiento sindical tiene condiciones para ocupar todos los supermercados. Ahí está. Y ahí hacerlo, hay un abismo. Claro, claro. Porque nosotros no somos fabricantes de conflictos, nosotros no queremos hacer de nuestras vidas sindicales el conflicto como la herramienta de vida. Por el contrario, lo que queremos es que el lunes que viene las cámaras de los supermercados se presenten a la negociación, hagan una propuesta viable y el sindicato lo analice en una asamblea. En ese caso, todo esto que estoy planteando, por supuesto, queda desactivado, como muchas veces ha quedado desactivado, ante actitudes abiertas de los empresarios, es decir, ante la voluntad de la negociación. Bien. Otro sector es el sector rural. Pero, Fernando, a ver, un minuto que quiero hacer una pregunta con respecto. Ahí está, con respecto a los supermercados. ¿Son todos los supermercados o aparentemente tienda inglesa no estaría en la misma situación debido a que sus funcionarios tendrían remuneraciones más altas que en el resto de los supermercados? Bueno, son todos los supermercados, aunque claramente hay situaciones diferenciales. Lo que usted plantea es real. Los salarios en tienda inglesa son muy diferenciales al resto de los supermercados. Esta situación es real. No obstante, como usted sabe, lo que se lauda en los consejos de salarios son los mínimos de categoría. Nosotros no hemos hecho aún ninguna movilización en esa gran superficie. Porque claramente donde está trabado es en el resto de las superficies importantes. No obstante, es un convenio que abarca la totalidad de los supermercados. Pero como los mínimos de categoría están superados por tienda inglesa, en este caso, por qué no nombrarlo, bueno, ahí hay dificultades menores. No obstante, insisto, nuestra vocación no es generar un problema mayor. Nuestra vocación es que desaparezca el problema. El problema desaparece si efectivamente hay una posición empresarial acorde con la realidad. O sea, uno va a un supermercado, usted yo sé que va, yo voy, la cajera esa que la ve forzada cobrando y embolsando al mismo tiempo, muchas veces con problemas de tendinitis o con otros problemas, gana un poquitito más de 10.000 pesos. Yo me parece que cualquiera de nosotros, cualquiera de sus oyentes, se da cuenta que una gran superficie, que un supermercado tiene rentabilidad suficiente como para pagar salarios de mejor calidad. Fernando, había interrumpido, tú habías pasado a un segundo tema. Sí, el tema de los rurales, ¿verdad? Ahí hay sindicatos que nosotros los tenemos en formación, que estamos tratando de que crezcan rápidamente, pero al mismo tiempo, el mismo tema que el anterior. Nosotros no estamos en condiciones, ni lo vamos a hacer, dejarlo solo. Es decir, uno de nuestros coordinadores, Marcelo Aldala, se ha sumado a la negociación, lo ha hecho no solo como gesto de que la central sindical está atrás, sino como forma de poner un compañero experiente en la negociación, y además dar señales claras de que el movimiento sindical a este sector no lo va a dejar solo. Hemos tenido en los últimos tiempos algunos enfrentamientos verbales con la situación rural, producto de algunas actitudes que en el Uruguay yo creía que estaban extinguidas, por ejemplo, que no se le permitiera entrar a una dirigente sindical de Lunatra que estaba reivindicando mejores salarios y mejor calidad de vida a la asociación rural, una decisión insólita, le decían a la señora que iba con dos niños de la mano, con sus dos hijos, que había pagado la entrada, que no la iban a dejar entrar porque tenían derecho de admisión en un predio que es de todos los montevideanos, y que todos nos jactamos de que podemos entrar libremente. Resulta que sí, que todos pueden entrar libremente, salvo que quieran reivindicar cosas contra los patronales rurales. En ese sentido, ya la libertad empieza a tener menos valor. ¿Esto ocurrió en la última exposición rural? Sí, exactamente. Hoy vamos a tener una entrevista con la Intendenta Montevideo, si bien surgió la noticia de que nosotros pediríamos que se le sacara el predio, en realidad lo que vamos a pedir es que se los observe, porque un predio de todos los montevideanos no puede tener limitado el acceso. Yo entiendo a cargo de quién está la administración y el derecho que tienen de organizar la muestra de acuerdo a sus intereses y a sus formas de pensar, pero lo que no tienen derecho es a prohibir la manifestación a otros trabajadores, a otros sectores que tienen un punto de vista diferente al de ellos, y que lógicamente deberíamos tener libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión no debería ser para una parte y para otra parte no. Pero además, nadie puede dudar que el valor de la tierra en Uruguay se multiplicó por varias veces. Nadie puede dudar que la rentabilidad del sector se multiplicó por varias veces, y sin embargo los peones rurales siguen teniendo salarios inferiores a 10.000 pesos. Esta es otra situación que nosotros queremos laudar favorablemente, que estamos poniendo muchas energías en que esto efectivamente suceda, y que ojalá la Asociación Rural y la Federación Rural asuman de que la negociación colectiva llegó para quedarse, que los derechos que llegaron para quedarse... Mire, en el discurso de cierre de la exposición, plantea el presidente que el INPO en esa campaña de... Es bueno que usted lo sepa, es decir, que fomenta, que se conozcan las leyes del Uruguay. Una de estas partes era fomentar el conocimiento que el trabajador rural tiene 8 horas de trabajo. La Asociación Rural entiende que esto genera un clima de confrontación en el medio rural. Conocer el derecho a trabajar 8 horas, lo que nosotros conocemos hace varias decenas de años, y los trabajadores rurales conocen hace menos de una década, ¿verdad? Entonces, me parece que hay uruguayos que deberían explicarle a la dirección de la Asociación Rural, porque yo no creo que sean todos los productores. Es más, me consta que no son todos los productores, de que en el Uruguay hay derechos que hay que respetar, y que conviene no vulnerarlos a través de la presión en ninguna exposición, ¿no? Bien. Fernando, brevemente, porque hay dos o tres preguntas más, y tenemos poco tiempo. Bueno, la central obrera sí dijo. O sea, que la persona no lo haya escuchado, a mí no me parece mal, porque, digamos, yo no escucho todas las noticias. A veces ustedes mismos me informan de cosas que yo no sé, ¿verdad? A ti te consta. Pero sí dijo, sí se manifestó en contra de que no se dejara manifestar a las personas que querían manifestar que el ingreso a los actos públicos debe ser un acceso lógico, y que si no se vulnera, digamos, la garantía de tranquilidad en el ejercicio de la movilización, no veíamos ninguna dificultad. No solo lo dijo, sino que lo escribió, y lo sigue planteando. Es decir, nosotros fuimos críticos que se suspendiera el acto de la piedra, lo escribimos, lo dijimos. Entonces, que el oyente no lo haya escuchado. Yo no lo lamento mucho, pero sí se dijo. Otro sector que está inquieto es el bancario, ¿verdad? Sí, en el caso bancario se trata de solidaridad con los trabajadores de Fuesi, ¿verdad? De los supermercados. Ahí está, bien. Esa tarea le quedó encomendado a los coordinadores del PICNT a los efectos de monitorear cuando se indicaba hacer una medida, digamos. Nosotros no estamos para, como se decía cuando éramos niños, para incendiar una paradera, porque sí. Solo haríamos un conflicto extendido que abarcaría a otros sindicatos y a la central sindical, si es necesario. Bien. Estamos dando más que tiempos para que esto se resuelva. Es decir, la movilización general del PICNT está fijada para el día 29, ¿verdad? Sí. Lo que claramente indica que hay un tiempo... ¿Ese será el día de paro durante todo el día? No, no. Es de 9 a 13 horas. Sí. Es con una concentración y un acto. Se está evaluando si este tema no se resuelve, que la concentración sea una gran superficie, tomando todos los recaudos que hay que tomar en medida de este tiempo, como se han tomado todos los recaudos en cada supermercado que se ha hecho una movilización. Pero esto está todavía en etapa de análisis. Lo que sí está confirmado es que se va a promover en la mesa representativa de la mesa de la semana próxima un paro de 9 a 13 horas con una amplia concentración. Al mismo tiempo hay movilizaciones sectoriales que el movimiento sindical va a apoyar. Sí. Una de esas está vinculada precisamente a FUEZ y a movilizaciones en grandes superficies y la otra al sindicato de la construcción que va a ser el 24 de octubre con una jornada de movilización en Montevideo en las horas del mediodía. Bien, Fernando. Es decir que ustedes ratifican que están en condiciones concretamente de ocupar todos los supermercados pero no tienen la decisión todavía de hacerlo. Nos estamos preparados para. ¿Cómo? Estamos preparados para hacerlo. Sí. Preferiríamos no tener que hacerlo. Bien. ¿Y tendrían fecha ustedes límite para tomar una decisión de esa naturaleza? Bueno, si no avanza la negociación hasta donde está fijada la movilización general del PICNT no tengan dudas que se van a empezar a actuar en la dirección que estamos planteando. Fernando Pereira, dirigente del PICNT Gracias y buena jornada hoy, ¿eh? No, a las órdenes y el agradecimiento a usted por la atención. Hasta muy pronto. Adiós. 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 ¡Gracias!